Bueno, esto es un emprendimiento productivo, podríamos enmarcarlo dentro de lo que es la agricultura familiar. Así que uno, a lo que aspira, o mejor dicho, lo que es en concreto la producción, es lo referido a ovinos. Tenemos más o menos una, contando los corderos, una 270, 280 ovejas y corderos. También hay una producción de gallinas ponedoras, no en jaulas, sino sueltas, que casi que podría, no están certificados, pero son huevos orgánicos, gallinas sueltas que caminan. Creaderos cerdo que estamos armando, también a pasto, o sea, chanchos a campo, digamos, lo que era el viejo modo a campo. Por supuesto, no repetirlo tradicionalmente como se hacía, sino que intentan mejorarlo aplicando un cierto rigor científico, podríamos decir, para hacer aquella modalidad que en algunos rubros fue, en alguna medida fue exitosa y en otra no. Entonces, tratando de corregir lo que históricamente se hizo mal para, bueno, para mejorarlo. ¿Cuánto hace que se dedican a esta actividad? Y más o menos 25, 28 años en este campo, más en otro que estábamos antes, sumando los dos establecimientos, más o menos esa cantidad de años. Sí, los vaivines del país, bueno, nosotros conocemos lo que es el país y evidentemente no es un país que, digamos, podamos considerarlo estable, sino que funciona como un serrucho que sube y baja. Eso lo sufrimos todos. Pero yo creo que hay un sufrimiento particular o dificultades especiales en lo que es este rubro que decía Reci, en la agricultura familiar. Porque no calificamos ni siquiera para pequeños productores. Y para esa categoría socioproductiva no hay financiamiento, no hay apoyo. Y formalmente, y te van a decir que sí, pero sí es formalmente. De hecho, absolutamente no hay nadie. Porque se exige estar en blanco, que es correcto, pero es muy difícil. Porque después no solamente es muy difícil lograrlo, sino después es muy difícil mantenerse también. Y a partir de ahí, entraríamos en lo que todo el mundo sabe, el costo que tiene de estar en blanco, ¿cierto? Y después los beneficios recibidos no lo compensan, sino que todo lo contrario. Implica a veces trabajar a pérdida, como nos está pasando ahora, ¿viste? Es complicadísima, pero complicadísima, complicadísima, porque el precio para el productor, en general y en particular para la agricultura familiar, es un precio bajo en comparación a lo que vale todo. Y los insumos tienen un costo incomparable. Pero bueno, hace tantos años que se está y uno está convencido de estas cosas que se sigue. Es una comida que insuperablemente tiene efectos beneficiosos para el conjunto de la sociedad en cuanto a comida saludable. Los costos evidentemente van a ser menores porque el flete es menor, las pérdidas por ese flete que no se da y por estar tiempo en acopio es menor. O sea que los beneficios son de... de muchas formas se logran los beneficios teniendo un desarrollo local y regional. Es un trabajo, pero es un modo de vida también. Bien, después que como el campo acá en Argentina quedó vacío porque el modelo del agronegocio, de la soja, lo ocupó todo y expulsó la gente del campo, nosotros vivimos en el campo. O sea que también es lugar de vida. O sea que tampoco así que hiciéramos nos podemos ir. Porque está la casa, está la vida, está acá. Pero en cuanto a producción no sé sinceramente hasta cuándo, ¿viste? No sé sinceramente hasta cuándo porque hay muchas cosas interesantes. La oveja no es que se hace el cordero y hay a cabo. Hay muchas otras posibilidades. Hay posibilidades con la lana, hay posibilidades con las tripas, hay posibilidades con el cuero. Hay todo un agrado de posibilidades que no las estamos teniendo, ¿viste? ¿No se puede? No, no, no se puede porque lo decía recién, hace falta capacitación, hace falta financiamiento, la posibilidad de generar asociativismo como cooperativas o pymes o cualquier otra forma que encontremos para potenciar el trabajo. Entonces ahí hace falta un Estado presente que no está, no está, es un Estado que está para succionar, es un Estado que está para hacer una carga impositiva y soportable, pero no está nunca para realmente apoyar en una existencia, digamos, positiva de ese Estado. Entonces queda la carga, ¿viste? Sostenida a nivel de esta familia o de la familia solamente.